Ahora sí, todos listos, muchas gracias, bienvenidos este viernes 9 de junio cuando tenemos aquí al Padre Javier Luzón con el tema El lado oculto de las terapias alternativas les pedimos por favor a los que van llegando si pueden tener listo agua, sal y aceite porque al final de la conferencia tendremos bendición de sacramentales y de casa y ahora sí Padre, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros Muy buenos días a todos, bien hallado y en este día después de haber celebrado el Corpus en otros sitios que lo celebraremos el próximo domingo y pues efectivamente, si les parece, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y encienden ellos el fuego de tu amor Envíanos Señor tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén, no sé, le pedimos, nos ponemos en manos de la Virgen Santísima y de San José para que rueguen por nosotros y le pedimos a San Miguel que se ocupe, nos proteja de todo de todo lo satanista, toda la agresión del maligno y a San Gabriel que es el patrono de las comunicaciones porque se encargue de esta comunicación y me habían dicho que el tema que les interesaba era la cuestión del lado oculto de las terapias alternativas Este es un punto muy, hay que estar muy despiertos porque el Señor cuando en el sermón escatológico avisó de que en los últimos tiempos cuando se produjera ese rechazo de la Iglesia, de Cristo, de Dios pues una de las cosas que se extenderían serían falsos Mesías gente que promete una salvación, una liberación una sanación de una manera falsa y parte de esas falacias son estas terapias alternativas tienen su lógica cuando se deja de creer en Dios el corazón humano como decía San Agustín está inquieto y necesita otro tipo de respuestas necesita una alternativa César Tom afirmaba que cuando no se cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa y este es un punto que está sucediendo gente que se declara agnóstica que dice que no atea que no quiere saber nada de Dios y luego están dispuestos a prestarle me río porque es que es ridículo es patético a prestarle fe a seres humanos a supuestos Mesías a falsos profetas a encantadores de serpientes como lo llama Francisco Francisco hace tres cuaresmas nos escribió una carta para preparar la cuaresma diciendo que tenemos muchos falsos pastores muchos encantadores de serpientes y que hay que estar muy alerta ante esos falsos pastores ante esos falsos Mesías ante esos sanadores estos iluminadores y bueno que unas veces se presentan en forma de curanderos otras veces se presentan en forma de iluminados otras veces se presentan en forma cientifista que es el tema este de las terapias alternativas entonces pues vamos a entrar un poco pero si quería yo embarcar la cuestión la gran apostasía en este libro de la serie de a donde va a su iglesia celebrando en falso los sacramentos o va a diseclesia pues este libro se explica como se ha producido la gran apostasía en la que estamos es decir gente que que han rechazado al evangelio y que buscan otro por ejemplo estos obispos alemanes que proponen otro evangelio otro Cristo como Cristo no creen que sea Dios pues su mensaje está muy bien es muy iluminador es muy ejemplar para su época pero no para la nuestra claro si pensáramos que es Dios diríamos ojo que lo que dijo para aquella época es válido para todas las épocas como dice la escritura Jesucristo el mismo ayer hoy y siempre los que se tienen que cambiar somos nosotros de nuestros pecados y no adaptar el evangelio al mundo a lo mundano como pretenden estos como ahora está la sociedad sexualmente por otros derroteros que no son los derroteros de la ley natural pues entonces hay que adaptarse como dice el cardenal Jorge el alfabispo de Luxemburgo jesuita a quien el papa ha puesto como relator del sino diciendo que la iglesia está muy anticuada muy desfasada en materia sexual y tiene que adaptarse y dice mire usted la nueva evangelización si queremos que haya una nueva evangelización o es evangélica o no habrá porque de hecho viene hablándose de nueva evangelización documentos para arriba documentos para abajo y no se llaman de nada mientras no evangelicemos como evangelizaba jesucristo evangelizaron los apóstoles los primeros cristianos hasta que la iglesia se convirtió como decía benedicto en contra de su naturaleza y por desgracia en una tradición cultural y en una y en una religión estatal una religión de estado eso porque Cristo había dicho y lo hemos leído esta semana dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios cada uno en su casa no hay que mezclar las churras con las merinas no hay que poner la iglesia al servicio del estado no 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 dada al César lo que es de los cristianos obedecemos al César en los sumandatos legítimos claro está pero no lo tomamos como Dios maldito el hombre que pone su confianza en el hombre dice Jeremías maldito el hombre y esto es lo que está pasando hoy día estamos teniendo una profusión de gente iluminada porque fíjense es curioso todas muchas de estas terapias alternativas se plantean siempre como holísticas ¿qué significa holístico? holístico viene de holos en griego todo católico es trata holos hacia la totalidad es universal significa universal ¿no? pues holístico significa que comprende todo ya no necesita nada más o sea todo el planteamiento toda la salvación toda la sanación que necesita el ser humano está en esta terapia que se plantea y no hace falta una dimensión espiritual una dimensión religiosa no hace falta servir a Dios no, 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 no esto es holístico esto lo comprende todo y son unos planteamientos globales donde ya sobra Dios mucha gente me pregunta hombre pues yo por haber hecho por hacer droga no creo que vaya a perder la fe digo mira no te voy a decir que lo practiques un ratito y verás como la pierdes porque no te voy a desear que pierdas la fe ¿no? pero es que cantidad de gente que me he encontrado y que a quienes le pregunto hombre ¿y tú qué contactos has tenido con el mundo oscuro? y les explico cuáles son esas cosas del mundo oscuro y ahí estaba empezaron a practicar el yoga y es otro otro planteamiento vital pues claro y esto es algo que que sí quiero explicar un poquito cuáles son las principales terapias alternativas y el lado oscuro porque ¿qué significa el lado oscuro? pues que la presencia diabólica que hay la entraña diabólica que hay en ellas en ese planteamiento holístico que excluye lo divino excluye a Dios en esas psicoterapias del siglo XIX experimentales que surgen en el siglo XIX y siglo XX que salvo una la logoterapia todas las demás son antireligiosas porque dicen que la última instancia de la persona es la psique es el raciocinio es la razón es el racionalismo es Descartes que es la gran calamidad de la modernidad bueno pues vienen a decir que claro que es la última instancia y por tanto lo espiritual se ríen de ello y cuando a una persona le viene con unas ideas religiosas la ridiculizan y dice no mira es que esto te está provocando mucha frustración mucha represión tú déjate llevar tú haz lo que lo que te pida el cuerpo tú así lo plantean y claro pues pues como que no como que no porque estos planteamientos holísticos donde la última instancia es lo que yo estoy presentando y no admitiendo un ser divino bueno hay distintas distintos campos pero el núcleo fundamental de todo esto es el rechazo de la fe de la fe revelada cuando hablo de fe hablo de fe revelada tener fe en en ideologías en propuestas que hacen hombres a mí me parece ser un petardo o sea una persona que se somete a otro hombre o jamás como decía el calderón de la barca pues que al rey se le debe dar el dinero pero no la honra porque la honra del alma y el alma solo es de Dios bueno pues cuando la gente se somete gregariamente a seres humanos y acaban se convierten en sectas porque hay tantas sectas y porque dijo San Pedro que había tantas sectas en estos momentos de la gran apostasía antes de la gran purificación ¿por qué dijo Jesucristo que había tantas sectas? miren el capítulo 24 de Mateo 13 de Marcos y 21 de Lucas Juan no porque Juan no tiene sermón escatológico pero fíjense que estos dicen que esa gran apostasía estaría precedida por una profusión de sectas es la mentalidad sectaria el seguidismo de un ser humano al único que hay que someterse a adorar adorarás a un solo Dios ¿cuál es? ayer leíamos un escriba que le pregunta a Jesucristo mira yo estoy un poco perdido más perdido que el barco del arroz y ya no me aclaro dentro de tantas normas de la Torá ¿qué es lo principal? le dice Jesucristo una sola cosa amarás sema Israel acuérdate Israel hay un único Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y el segundo mandamiento es semejante a este amarás al prójimo como a ti mismo o para eso hay que amar si uno a sí mismo si no te no te sabes amado no te amas porque no te sabes amado por Dios o porque no has recibido el cariño en tu familia necesario pues vas buscando cariño por otros lados y y claro pues es una pena el otro día hablaba yo con una persona que me decía que claro te se había dado cuenta de su matrimonio nulo porque se había casado buscando el afecto que no había encontrado en su padre buscando la vez encontraba como un segundo padre y claro dice nunca he querido a mi marido nunca es que nunca lo he querido es decir yo lo que iba buscando era un padre que no he tenido y claro eso es un matrimonio y de hecho no ha funcionado claro no se puede establecer una comunión interpersonal matrimonial cuando falta no te amas a ti misma ¿no? entonces pues ese es el punto amarás hay un único Dios y solo nos sometemos a Dios bueno pues todas estas terapias alternativas el problema que se dan en el plano de la psicoterapia que te proponen que tú vas a conseguir marginando la dimensión espiritual y religiosa y fracasan estepitosamente mire si alguien no cura son los psicoterapeutas en general hay excepciones porque no siguen este método pero la mayoría de los psicoterapeutas y psiquiatras son médicos de crónicos no los curan porque no se puede curar a un señor a base de dar repastillas que es lo que hacen muchos psiquiatras no se puede curar a un señor a base de hacerle una psicoterapia además parcial dándole unas pautas de conducta para cuando le surge el problema si no vas a la raíz si no vas al fondo si no vas además a la dimensión más importante de la persona a la persona que yo no sé si dicen aquí que no se escucha se escucha la la charla sí si se escucha es una sola persona y ese es problema con su computadora es problema de su computadora vale pues que digo que hay psicoterapias pues que que se centran nada más que en un aspectito lo suyo los de la gestal la psicoterapia humanista la psicoterapia familiar sistémica pero no se ocupan de otros aspectos no quieren saber nada hacer una historia clínica no quieren ir a la raíz o no vamos a vivir el pasado no importa vamos al presente oiga como que no importa el pasado el pasado está siendo está en el presente importa el presente pero es que en el presente hay muchos elementos que provienen del pasado en tanto en cuanto si estuvieran verdaderamente pasados no importarían pero eso es lo que te dicen muchos y claro son planteamientos holísticos lo que yo digo es todo pues no mire usted eso eso es diabólico porque eso es no tener en cuenta las dimensiones más profundas de la persona y además no tener en cuenta que lo que tú puedes aportar desde un punto de vista de una psicoterapia concreta la cognitiva conductual la sistémica lo que sea es un aspectito que tendrás que complementar con otros muchos especialistas que afrontan los problemas desde otra perspectiva y además tendrás que tener en cuenta que hay una dimensión fisiológica de la persona y a lo mejor esa persona necesita unas pastillitas porque está demolida su biología y a recuperarse ayudarle a recuperarse y a lo mejor y desde luego tienes que tener en cuenta la dimensión espiritual de la persona porque muchos de los problemas que tiene la gente y sobre todo hoy día y sobre todo los jóvenes es la falta de sentido no tienen sentido su vida por eso se suicida tantísimo no le ven sentido como no ven a sus padres pues sus padres no van por casa los tienen ahora por ejemplo aquí en España los colegios todo es a ver ¿qué colegio? los colegios privados los estatales como tienen para pagar igual pero los de iniciativa social dependen de que tengan alumnos entonces ¿cómo se gana en el alumnado? pues proponiendo ofreciendo a los padres un mayor tiempo de guardería de los hijos o sea desde las 7 de la mañana 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde le vamos a tener a su hijo aquí ocupadito en el colegio y ustedes pueden no atender cuando vuelven cambiar preparar ya no hay trato no hay luego además cada uno cena por su cuenta viendo su celular viendo la televisión viendo tal no hablan al final pues como me decía a mí el otro día una profesora que dice es que me están diciendo muchos dicen que es que no ven a sus padres que no encuentran sentido a su vida porque llegan a las 11 de la noche entonces claro esto es es el 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 disparate o si tú no vas al fondo de los problemas y vas pretendiendo darle una la solución es pues eso conciliación que dicen conciliación significa desentenderte de los hijos bueno pues si tú vas nada más que planteando las cosas así pues no esos serán todos planteamientos que se propugnan como holísticos como lo que van a tener en cuenta todo lo que es la persona y no tienen en cuenta prácticamente nada y fracasan fracasan estrepitosamente y todos no curan no sanan a las personas yo estoy en un hospital mi hospital es un hospital además de crónicos ayer celebramos la despedida de una de las jefas que se jubila la semana que viene y entonces pues ella lo explicaba este hospital evolucionado de ser el hospital de infecciosos el hospital del rey hospital de y ahora es un hospital de crónicos pero un hospital de crónicos dice que lo que más nos ha dolido en los últimos años es que nosotros íbamos llegaban y se iban a sus casas pero es que ahora muchos vienen y se mueren y lo que van es al cementerio porque hemos pasado de eso de o sea no curar porque lo normal en medicina es intentar curar y no asumir que estos pacientes no tienen cura oiganme usted y que van a estar dependiendo de ti toda la vida que tú eres su gurú que le vas a iluminar el sentido de su vida y le vas a dar que pueda seguir viviendo y que él le encuentre un sentido a su existencia pues como que no porque eso son es un aspecto otro tipo de de terapias alternativas son las que vienen del ámbito oriental cuando claro se rechaza la tradición judio-cristiana la civilización occidental que tiene dos apoyos la tradición judio-cristiana la revelación divina que se ha dado solamente en la antigua alianza y en la nueva alianza y segundo la cultura greco-latina entonces cuando tú rechazas cuando el renacimiento se queda con lo greco-latino y rechaza la iglesia la tradición judio-cristiana y a partir de ahí se va toda la sociedad occidental que era un invento que era el maridaje entre la cultura greco-latina y la judio-cristiana y la inspiración judio-cristiana pues empieza todo eso a alejarse y entonces pues empieza a buscarse otra espiritualidad en espiritualidades orientales ¿qué tienen las espiritualidades orientales? ¿por qué son el lado oculto de estas de estas terapias yoga mindfulness reiki tai chi que están inspiradas en esas espiritualidades orientales ¿cuál es el lado oculto? ¿cuál es su aspecto diabólico? hablando de diabólico y les puedo asegurar que he tenido una persona como me ha pasado pues que he atendido más de 15.000 intervenciones exordísticas pues claro la experiencia que puedes tener al respecto es enorme y toda la cantidad de anécdotas que les podría contar de todas estas cosas son abundantísimas ¿no? que corroboran precisamente todo esto que estoy diciendo pero es que lo que me interesa no es solamente que sepa decir bueno esto puede ser peligroso esto puede abrir puertas esto me puede dejar como le pasó ¿verdad? aquella chica aquella escritora lo he contado muchas veces británica que agarró un low cost estaba zombie completamente se plantó en Madrid queriendo ver a un sadarote él no la podía atender y entonces pues que le llevaba al blog pues me contactó que había sido auxiliar mío en el ministerio exorcístico y me pidió si podía ver y me dijo mira yo ahora no soy exorcista y yo no no es para discernir orientarla y tal bueno entonces se presenta una chica de unos 30 años 32 30 por ahí que alta y era un zombie con los hombros caídos no podía hablar le preguntamos bueno ¿y qué te pasa? dice ¿pero eres muda? dice no, no empezó a escribir me he quedado muda bueno entonces entonces lo primero que hicimos fue orar a Dios para que le quitara el demonio mudo y el demonio mudo se fue gracias a Dios y empezó a hablar entonces os explico miren yo empecé a practicar el mindfulness ella es escritora de libros de niños una escritora conocida del Reino Unido y entonces dice yo empecé a practicar el mindfulness como saben el mindfulness significa atención plena es agarrar la mochila de tus sentimientos te la pones delante te concentras en ellos te distancias de ellos dice y al principio me dio un subidón enorme claro tú en tu mochila hay cosas positivas y negativas cuando te quitas las negativas de instancias de las negativas te da una euforia un alivio un tal pero amigo como también te ha quitado las positivas has autorizado que otras entidades controlen tus sentimientos y el siguiente paso que nos dijo después del subidón se me secó el corazón dice la mujer se me secó el corazón yo nunca había oído esa expresión secarse del corazón y entonces le pregunté ¿y eso qué es lo que es? y dice pues que no siento nada digo ¿cómo que no sientes nada? ¿me algo sentirás? no, no, no siento nada no siento alegría no siento pena no siento tristeza no siento asco no siento interés no siento atracción no sentía nada era la indiferencia total eso es precisamente el ideal de las prácticas orientales que es la anulación de tus deseos porque ellos dicen si deseas algo como no lo vas a conseguir te vas a frustrar la manera de ser feliz es renunciar a tus sentimientos y diluirte anular el yo diluyéndose en el nirvana la energía universal nirvana para identificarte o sea alcanzar el nirvana diluyéndote en bramán que es la energía universal bramán no es propiamente un dios personal sino es una especie de panteísmo una energía que la fuerza te acompañe ¿no? bueno una energía así universal y tal y que claro pues es un tema muy serio porque ¿a quién le puede interesar que el ser humano se anule a los diablos? que lo que quieren destruirnos entonces pues ese ideal de vida que es el nirvana la anulación de todo sentimiento eso es diabólico y ahí es donde se funda el mindfulness y ojo que es que le están haciendo mindfulness en las empresas a los niños en los colegios en los hospitales en tal o sea y claro pues al principio se produce una relajación y tal pero empiezan los efectos si miran en mi página web en el lasseispuertas.com van al apartado de actualidad y pongan control F que es buscar en una página web y escriben mindfulness le salen varios artículos de artículos científicos que están saliendo que están hablando de los efectos adversos que están descubriendo estudios ya muy serios muy documentados con un amplio espectro el cuidado dice por ejemplo una de las cosas que ocasiona el mindfulness es que te quita la capacidad de reaccionar ante el mal que haces y es bueno que tú tengas pues conciencia mala conciencia cuando haces una faena cuando tú haces una faena y no tienes mala conciencia eso es peligrosísimo como me dijo a mí un cura estaba yo en Córdoba vivía en Córdoba que es donde empecé a ejercer el ministerio es artístico y fui a predicar un trigo en la iglesia mayor la iglesia de Santa María Mayor de Bahía y el párroco que estaba allí don Virgilio Olmo me acuerdo perfectamente que un padre descanse ya era un hombre con una gran experiencia yo llevaba diez años de cura nada más era un chaval esto era en el año 90 91 y entonces pues este sacerdote me dice Javier tú no tengas miedo con las personas malas las malas no tengas miedo lo malo son las locas las personas locas digo ¿y eso Virgilio? y dice pues sí muy sencillo las personas malas te van a hacer sí o sí el daño que te quieren hacer pero miden porque si no no duermen porque tienen sentimientos no como el mindfulness que te quita los sentimientos dice en cambio los locos las personas locas esas te van a hacer la mayor faena y duermen a pierna suelta porque no tienen empatía es uno de los los trastornos de personalidad síndrome narcisista y otros trastornos los psicópatas etc algunas neurosis que son los tres tipos de trastornos psíquicos pues muchas veces un elemento común que tienen es la falta de empatía están tan absorbidos por su el dolor por su propio dolor que son incapaces de ponerse los zapatos que tienen al lado no tienen empatía entonces pues eso eso es el mindfulness eso es lo que te va el mindfulness es el quinto grado del yoga cuando la gente dice no qué malo tiene que yo hago unos ejercicios de relajación ninguno yo siempre he hecho ejercicios de relajación desde pequeñito en el colegio no se ha enseñado pero normales no poniendo posturas de deidades hinduistas invocando a Kali invocando a Shiva invocando a Vishnu invocando pero esto es la flor del otro pero esto que es lo que es a lo mejor el maestro es yoga prudente para que no provoca rechazo no dice al principio nada luego ya empieza con invocaciones vamos a saludar al sol como al sol saludaremos a la persona divina que ha creado el sol no el sol que no es ninguna persona solo agradecemos el efecto benéfico del sol pero no saludamos a ningún sol que es eso de saludar al sol eso es panteísmo claro la gente no se da cuenta y va poco a poco y entonces ese proceso de ir abriendo los chakras que dicen ellos en el fondo es abrirse al enemigo abrir las puertas al enemigo desde el último chakra que está en los genitales ir subiendo por toda la espalda hasta llegar al cerebro y que te dé la iluminación y te abra el tercer ojo que es la posesión claro que aquel lucifer sea el que tenga dominio de ti porque estas prácticas invocan a lucifer no a satanás satanás y lucifer son distintos los cultos luciferinos lucifer es un narcisista es el demonio narcisista precisamente por eso era el más bello de los creados sin embargo no es el jefe el jefe es satanás el arrogante entonces pues lucifer le pasa eso que son cultos luciferinos entonces bueno yoga no es una cosa esos ejercicios de respiración para concentrarte en ti mismo son teologías del ombligo mirarse al ombligo del espejo no es abrirse a Dios no es abrirse a los demás no es un amar que es para lo que hemos sido creados amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como como Cristo nos amó para eso hemos sido creados pues esto es la antítesis cuando la gente no se da cuenta el zen pues aquí ahora los obispos españoles hace dos o tres años han sacado un documento porque hay un movimiento aquí en Madrid de un saradote que pues que está en la meditación zen zen cristiano lo llaman y claro el documento han sacado los obispos diciendo no existe un zen cristiano el zen es la antítesis del cristianismo de la nación cristiana y es curioso porque este señor yo estuve en el año 2019 en Ecuador dando un curso de exorcística en la diócesis de santo domingo de los sanchidas los colorados he traducido al español los colorados y entonces estuve una semana y un mes después fue por allí este saradote iniciador de este movimiento zen y me escribe uno de los exorcistas que asistió dice oye padre ha venido un compañero suyo de Madrid y tal y nos han chocado dos cosas una nunca ha mencionado a Dios dos nunca le hemos visto celebrar misa claro porque es otra historia es que ya es otra es otra teosofía es que tú dirás no no nosotros no rechazamos el catolicismo somos muy católicos no eso es otro planteamiento completamente heterogéneo no no es el zen el yoga el tai chi el el mindfulness o el reiki el reiki que es pues es una invocación de los demonios no te lo dicen expresamente ellos los llaman maestros ascendidos yo siempre les pregunto a estos maestros de reiki le digo oye y estos maestros ascendidos tuyos a quien adoran se callan nunca me responden nunca me responden porque ellos saben que estos maestros ascendidos no adoran a Dios rechazan a Dios no es una revelación de unos maestros ascendidos y tal entonces que es lo que se hace con esa canalización de 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 energías no de decir que energías son esas pues claro tú lo que estás es cuando estás imponiendo manos o estás o invocas a Dios o estás invocando a otras entidades que entidades las entidades buenas no van a intervenir van a intervenir los demonios aquí por ejemplo en Madrid estaban practicando el reiki en los hospitales y hubo tal cantidad de efectos adversos que se quejaron a consejería de sanidad y los prohibieron porque lo que no querían era tener que pagar indemnizaciones empezó a haber efectos adversos y la gente no sabe la gente se cree hay cantidad de testimonios de gente que han sido maestros de reiki con su mejor voluntad y cuando se han encontrado con el demonio con los demonios han rectificado hay un testimonio por ejemplo en el en el en el ¿cómo se llama? en en internet un testimonio de Juan Sánchez Juan Sánchez en asalto al cielo ustedes ponen asalto al cielo Juan Sánchez y sale un testimonio en una parroquia de Colmenar de aquí de Madrid pues que en la que este señor que es un militar naturópata y que era maestro de reiki y de yoga pues se convirtió claro por cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo entonces él lo explica claro lo explica con una viveza porque lo ha padecido y él lo ha hecho con su mejor voluntad y no era consciente de que estaba invocando esas entidades maléficas que que cuando a los demonios se les invoca los demonios lo aprovechan todo lo aprovechan todo bueno pues este es otro tipo de 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 terapias alternativas ¿no? donde la gente va buscando también desde una perspectiva holística donde sólo todo es lo que ellos dicen ¿no? y no existe Dios y existe otra cosa y un tercer tipo de terapias alternativas son todo tipo de pseudo medicinas que en el fondo son distintas maneras de curanderismo que uno va mirando va a ver estos y que es lo que proponen que estos que es lo que hacen estos que es lo que tal que si curan y claro uno mira en internet y y entonces te dicen hombre los científicos dicen que esto es una pseudociencia entonces pero ¿qué es lo que hay? son muchísimas ¿eh? voy a poner a enumerarlas pero estas pseudociencias ¿qué es lo que sucede? por ejemplo pongo un ejemplo que es muy conocido muy muy bien esto que es la homeopatía ahora hubo un congreso aquí en barcelona hace un par de años en el que declaraban que la homeopatía era el placebo más caro del mundo cuando digo homeopatía no me refiero a medicina natural a veces la gente llama pastillas homeopáticas a unos preparados de hierbas en unas capsulitas y te dan pero son preparados de hierbas medicina natural eso no es homeopatía la homeopatía es una supuesta teoría de que tú combates con un el mismo principio pero en una cantidad infinitesimal combates la enfermedad pues que en ese mismo principio lo han ido estudiando médicos científicos y han visto que eso pues es un cabelo pero sin embargo muchas veces gente que toma estas estas pastillitas pues nota que hay un cambio aunque pronto recaen en algo distinto claro que es lo que que es lo que sucede pues que muchas veces esas preparados que son un auténtico placebo porque la cantidad que podrían tener de sustancias no es nada nula pues esos preparados llevan anexos unos hechizos entonces ahí claro el hechizo hace que te quita momentáneamente una cosa pero te mete tres ¿cómo funcionan los hechizos? tú vas a un curandero y le pides que te quite este problema que tienes entonces él invoca sus demonios explícitamente o implícitamente haciendo unas prácticas que no sé que él ha aprendido a lo mejor de su abuela o de su madre y que no sabe que eso es invocar a los demonios pero lo está haciendo entonces cuando tú invocas a un demonio pues ese demonio te puede quitar a los menos poderosos que los puede expulsar pero entra él que es más poderoso entonces tú te ha quitado un demonio y te ha metido otro que vale por tres y así se va y la siguiente vez pues vuelve ah pues cuando tomé las pastillitas me sentí bien ahora voy a volver para tomarlo para esto otro que me ha salido y entonces te quita tres y te mete siete y así cada vez tienes más dependencia y más tal entonces el tema es ese que hay muchas pseudociencias que van acompañadas de rituales es muy significativo decir este señor que tiene en su despacho en su consulta y allí hay un Buda hay unos inciensos y que pintan estos inciensos estos Budas estas balitas de incienso estas de los chinos que contienen invocaciones claro y tal pues hay gente que me pregunta oiga la acupuntura mira la acupuntura es la medicina china tradicional ellos saben bueno han practicado que te pinchan en tal sitio activan no sé qué centro neurálgico y eso pues te hace reaccionar tal cosa y te produce un pero el problema no es la acupuntura la acupuntura es algo bueno pero hay más que como el que te aplique la acupuntura sea un hinduista que añada unas invocaciones porque se lo hayan enseñado con invocaciones o entonces sí que estamos perdidos porque entonces sí te puede hacer daño o sea tú tienes que saber muy bien quién es el acupuntor o quién es el terapeuta o quién es el el que te hace una terapia de huesos una terapia ósea una terapia bueno a ver a ver en qué consiste eso qué fundamento científico tiene y qué otras rituales está metiendo de quemar no sé de incienso de invocaciones a Buda de ojo porque estas cuestiones son muy serias porque abren puertas y por eso el título de la charla era el lado oscuro de las terapias alternativas y la ideología pues que también no estudian el iris y entonces no sé qué bueno hay muchísimas yo lo que les aconsejo aunque en Wikipedia no es que sea ningún padre de ley lo dice porque ahí te puedes encontrar de todo además a veces hay opiniones un poco sesgadas partidarias por cuestiones económicas y tal pero es muy ilustrativo si uno estudia el artículo y lo ve con una cierta para darse cuenta si eso puede hacer algo que realmente pues es una técnica que ayuda de alguna manera o que por el contrario es un camelo y que lo que hay es toda una movida holística por eso hay que enterarse bien antes de meterse en estas historias que son historias muy delicadas las consecuencias pueden ser tremendas y claro pues no se puede uno arriesgar pues es lo que quería transmitir a propósito de estos tres tipos de terapias alternativas pues estas psicoterapias que excluyen lo espiritual y que no tienen en cuenta los otros facetos otros modos de afrontar un problema y no quieren saber nada de una historia clínica pues esto que es que medicina es esa que psicomedicina es esa pues sí pues eso los imanes tal en todo ese tipo de cosas hay que mirar muy bien hay que investigar a ver qué fundamento tiene esto vamos por ejemplo la medicina de Santa El de Garda de Wingen que es una doctora de la iglesia de de filares del siglo X bueno pues esta mujer es doctora y ya tiene una mujer que tenía revelaciones era una gran erudita sobre todo el tema y estudiaba mucho la medicina natural con piedras con con plantas con tal y tiene y luego tuvo muchas revelaciones privadas de las propiedades naturales de determinados minerales y determinadas plantas entonces pues se hizo una toda una medicina eso es formidable y tal pero luego hay otras cosas que muchas veces son un camelo no están debidamente testadas y otras veces es que tienen añadido tienen un paquetito añadido entonces eso hay que tener mucho juego pues ya digo psicoterapias excluyentes que son sectarias que desprecian la dimensión espiritual de la persona y que solamente su escuelita es la que tiene y no escuchan otras propuestas que hacen otras escuelas psicológicas de psicoterapia segundo por tanto ojo a los psicoterapeutas sectarios porque eso tú no puedes mandar a un a un hijo tuyo o tú mismo ponerte en manos una faceta de la persona que es muy íntima como es la psique que es que te puede destruir terapias se están planteando luego ya digo otra línea son las corrientes espiritualistas de oriente pues el tai chi el reiki el mindfulness el yoga el zen etcétera todo este tipo de cosas que tienen toda una filosofía nihilista de anular el yo de mirarse al espejo etcétera y luego pues todas estas terapias de supuestas de pseudociencias pseudocientíficas que también pues en muchos casos son un camelo no tienen ningún fundamento científico y lo que tienen son unos rituales anexos que pueden ocasionar muchos perjuicios y ahora si les parece pues bendecimos los sacramentales y las casas pues voy a poner la estola oh dios que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento atiende propicio nuestra súplica se infunde en este elemento la fuerza la fuerza de tu bendición para que esta criatura tuya poniéndose al servicio de tus santos misterios asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con este agua quede liberada del mal que no se instale en ella el espíritu maligno no se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo a fin de que tus fieles incolumes por la invocación de tu santo nombre se vean libres de todo su poder por Jesucristo nuestro Señor amén ahora la sal te suplicamos humildemente Dios Todopoderoso que te dignes decir esta sal del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo a arrojarla al agua para remediar su exterilidad te rogamos que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua ahuyentado el poder del enemigo seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor amén bueno advierto que estas bendiciones solo sirven en vivo enlatadas no sirven ustedes ahora la grabación se la ponen no bendice nada que la bendición tiene un acto del ministro del diácono del sacerdote en vivo no queda enlatada en lo sagrado no se enlata puede servir muy bien y puede a uno ayudarle pero no va a bendecir nada y ahora el aceite el aceite los objetos piadosos el incienso y las velas y las casas te ordeno espíritu del mar que abandones todos estos objetos en el nombre de Dios Padre muy potente hizo el cielo la tierra y el mar todo lo que en ellos se contiene que desaparezca y se aleje de ellos toda fuerza del adversario toda acción de Satanás toda influencia o presencia de almas del buen purgatorio errantes o de almas condenadas en el nombre de Dios Padre omnipotente su Hijo Jesucristo y Señor nuestro y del Espíritu Santo paráctito y en el amor de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo mediante el fuego amén con la bendición del aceite Dios omnipotente delante de quien está con temor el ejército de los ángeles dignate mirar bendecir y santificar este aceite con el que mandaste ingir a los enfermos a fin de que una vez obtenida la salud te desengraste que haces a ti Dios vivo y verdadero te rogamos que cuando usen este aceite que bendecimos en tu nombre queden libres de toda adversidad todo dolor y todas las insufuencias del maligno y asimismo no serían heridos por la mordedura de la antigua serpiente ya que los has redimido con la sangre de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén ahora los objetos piadosos Dios omnipotente dador que todos los bienes te suplicamos humildemente que por la interacción de los santos aquí representados y fundas tu bendición sobre estos objetos a fin de que quienes los usen dedicándose a las buenas obras merezcan conseguir la salud del cuerpo la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan y por la ayuda de tu misericordia te sirven y por la ayuda de tu misericordia puedan recuperar toda la gracia y ser protegidos de los ataques del marido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo conmé ahora las velas Dios omnipotente que enviaste a tu hijo al mundo Dios de Dios luz de luz infunde tu bendición sobre estas velas que para que en los momentos de oscuridad luz brillen ante las personas que las usen y sean guiadas y encendidas en la fidelidad a ti y guiadas en el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor amén ahora el incienso santa casa de Jerusalén donde Cristo entró y fueron huyeron todos los espíritus inmundos te rogamos que allí donde se queme este incienso en honor de tu nombre queden ahuyentados en todas las influencias del enemigo queden protegidos de todo ataque de los malignos queden expulsadas todas las almas de difuntos condenadas o errantes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y vamos a ver que más quedaba el incienso las velas los objetos cuidadosos el aceite y las casas Dios omnipotente que enviaste a tu Hijo al mundo para habitar entre nosotros te rogamos que infundas tu bendición sobre estas viviendas a fin de quienes las habiten sientan tu presencia protectora cuando salgan noten tu compañía cuando regresen noten la alegría tengan alegría de tenerte como huésped hasta el momento en que los llames a la casa del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios conmigo el Espíritu del mal y a todas las almas errantes o condenadas que abandonéis estas casas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que se desaparezca de ellas toda fuerza del adversario toda acción de Satanás toda presencia de difuntos almas de difuntos en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo y por la intercesión de Santa María que aplasta con su planta inmaculada la cabeza del inmundo amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios bueno pues hasta mejor ocasión que Dios los bendiga a todos entonces que las preguntas que están aquí y en Youtube se las mandamos y luego las contestamos si ya veremos a ver como como contestamos pero ahora ya no tenemos más tiempo ok está muy bien Padre muchísimas gracias gracias por todo y las preguntas que están aquí no se preocupen se las vamos a mandar al Padre y él ya verá cómo nos las contesta luego vemos muchísimas gracias igualmente Dios los bendiga Dios los bendiga Padre muchas gracias bueno antes de retirarnos los invitamos a que nos acompañen no sé qué pasó que nos acompañen en los siguientes eventos del apostolado este domingo tenemos la paraliturgia de sanación de las seis puertas 11 de la mañana hora de la Ciudad de México y a las 6 de la tarde bueno este domingo será a las 7 de la tarde hora de la Ciudad de México el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por la página de Facebook del apostolado y también la transmite por el canal de Youtube del apostolado la próxima semana tenemos vacaciones no vamos a tener evento el miércoles no vamos a tener conferencia pero sí habrá el jueves Adoración al Santísimo con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León es a las 7 de la tarde hora de la Ciudad de México y él la transmite por el canal de Youtube como todos ustedes ya se dieron cuenta también todos los días tenemos la celebración de la Santa Misa a las 9 de la mañana no 8 de la mañana 9 de la mañana hora de la Ciudad de México y regresamos el martes 20 de junio vamos a tener Rosario vamos a rezar el Rosario así como lo rezaba el Padre Pío con una meditación antes de cada Ave María será en este apostolado a las 7 de la 6 y media a la tarde hora de la Ciudad de México perdón es que cambiamos a media hora más temprano y el miércoles 21 de junio vamos a tener al Padre Monseñor Sergio Soler desde Nicaragua y él nos va a hablar del tema los momentos litúrgicos de la reconciliación parte 1 7 y media va a ser media hora más tarde esa conferencia y también están pendientes porque en la de julio que va a ser la última no va a ser el miércoles va a ser el lunes pero ya les tendremos al tanto de todo eso bueno muchísimas gracias por haber haber estado con nosotros los enlaces de Zoom los pueden encontrar en todos los grupos del apostolado los grupos de oraciones y los grupos de misas por el linaje si gustan enviar un correo electrónico a apostolado para sanación aroba gmail punto com y ahí les podemos enviar los enlaces para que se unan a los grupos muchísimas gracias muy bendecido fin de semana los esperamos el domingo y en todos los demás eventos del apostolado muchas gracias gracias denis